El Señor esté con vosotros y con el Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, este día que celebramos al apóstol San Matías, que es el apóstol que ocupará el lugar que deja Judas, que ante el haberse visto que ha entregado al Señor, no se perdonará a sí mismo, cosa que el Señor sí que le perdonaba, y se quitará de en medio. Y dice que este puesto tiene que ser ocupado. La misma escritura, dirá en los hechos de los apóstoles, dice que el que ha dejado el lugar vacío, lo ocupe otro. Entonces será elegido, pero ya de antemano el Espíritu Santo, ya de antemano la providencia divina había pensado en él. Solo hacía falta que Dios mismo indicase quién era esta persona. Este Matías. Que Matías puede decir, eres tú, uno que ha tenido la experiencia de Cristo resucitado. Para ser apóstol se requiere que hayas sido instruido por el Señor, que lo hayas visto, habías oído hablar de Él, todas sus instrucciones, todo haber escuchado su palabra, y después haber tenido la experiencia de que está vivo, resucitado. Estas son las características o las condiciones que se piden para el nuevo apóstol. Uno que desde el momento de Juan, después de que Juan indicase que este era el Cordero de Dios, el que iba a quitar el pecado del mundo, a partir de entonces, hasta la resurrección de entre los muertos, si has sido testigo de eso, eres, eres, como se dice, ahora no me viene la palabra, pero, apto para poder ser apóstol. Nosotros, aunque no hemos estado con el Señor en aquel tiempo, pero sí que es verdad que nosotros hemos sido instruidos en la palabra de Dios. Y espero que hayamos tenido ya experiencia de que Jesucristo sigue vivo, resucitado, que hemos visto que toda esta palabra que el Señor nos ha dado es verdad. Son palabras de vida. Jesucristo no muere. Jesucristo permanece vivo entre nosotros. Sigue dándonos su Espíritu Santo. Pues aquí es asociado, Matías, al grupo de los once, para que sea la perfección de los doce. Estas doce tribus de Israel, doce, que serán las columnas que sostienen las murallas de Jerusalén. Doce basamentos, ¿no? Y el Señor nos regala este Evangelio. Es el testamento de Jesucristo, el mandato que da a todos sus seguidores, a todos sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Aquí está hablando el Señor Jesucristo de lo importante de estar unidos a Jesucristo a través del amor. El amor que el Señor te ha tenido y te tiene y el amor que tú, con lo que tú tienes, también te diriges a Dios Padre, a Dios Hijo. Pero aquí te dice, no, si guardas mis mandamientos, o sea, si realmente estás en la escucha de la palabra, si realmente quieres aplicar toda la sabiduría que trae la palabra de Dios, la quieres poner en tu vida, dice, permaneces en mi amor. Lo mismo que Jesucristo no ha hecho su voluntad, en todo lo que ha hecho en la tierra, cuando estaba con nosotros, en su vida mortal, todo, 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 era siguiendo los mandamientos de su Padre, o sea, haciendo su voluntad. Esto le daba la unión de amor con Dios Padre. Dice, pues, también vosotros, si estáis escuchando mis palabras, si no queréis hacer vuestra voluntad, sino mi voluntad, la voluntad del Padre, permanecéis en mi amor. Y eso es un ir creciendo en nuestra vida, vamos creciendo en unión de amor con Jesucristo. A veces nos olvidamos de que es una relación de amor, que Jesucristo lo que quiere es realmente que el amor vaya penetrando en nuestra vida, en nuestra existencia, de modo que todas nuestras relaciones, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, está impregnado de un amor que es sobrenatural. Es una conexión de amor con Jesucristo que riega tu vida y estas mismas conexiones van a tus hermanos, a las personas que están a tu lado. Te llena un amor para anunciar, o sea, el mismo legado de Jesucristo, transmitirlo a la nueva generación. Dice, os he hablado todo esto para que mi alegría esté en vosotros. Fijaos que todo lo que el Señor nos transmite va a acrecentar la alegría en nosotros. Es la alegría de Cristo, el hombre más feliz de la tierra, transmitida a nosotros para que nuestra alegría sea plena, llegue a plenitud. Este es el mandamiento, este es el legado de Jesucristo, que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Sabemos que esto es una obra de Dios en nosotros, pero requiere una atención, requiere una disposición del corazón, de habiendo conocido quién es cada uno, sabiendo que nosotros nuestro amor es limitado, el Señor nos transmite un amor que es sobrenatural. Como Él nos ha amado, nos transmite su Espíritu Santo para poder amar como Él. Nadie tiene amor más grande, dice, que el que da la vida por sus amigos. Imagínate que el amor de Cristo habita en ti, hasta el punto que en todo lo que tú haces ya no estás viviendo para ti, reservándote tu vida, sino dándola, dando tu vida por tus amigos, por toda la humanidad, por todos los que estamos llamados a compartir una vida eterna con Jesucristo. esta relación de saber que Dios ama a todo hombre te tiene que llevar también a un amor por toda la humanidad. Todos estamos llamados a ser amigos de Cristo. Esta amistad de... ese amor de agape, ¿no? de... de amistad, de intimidad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí es donde se nota que hay ya una relación de amistad, ¿no? Porque haces caso a lo que el Señor te dice. A veces nos quedamos solo con... así, con la parte superficial a nivel de sentimientos, pero tiene una una consecuencia en tu vida. Es que si tú amas a Cristo buscas hacer su voluntad y te diriges a Él y le pides ayuda. Todos somos débiles. Todos tenemos la tentación de vivir para nosotros mismos. Quien pone una escucha atenta a lo que el Señor quiere y tiene esa esa intimidad, esos momentos de pedir al Señor el... el... compartir su mismo espíritu te lleva a hacer también lo que Él nos manda. Sus mandamientos, ¿no? Es un yugo que es llevadero, una carga ligera que no la llevas solo. Señor mismo Jesucristo te ayuda para que todo lo que tú obras que al final es una obra sobrenatural es Jesucristo actuando en ti. El Señor dice que no nos llama siervos. El Señor nos ha comunicado todo lo que Él quiere hacer. Por eso nos llama amigos. Nos ha dado una confidencia, una confidencialidad, ¿sabes? Una intimidad desde todo lo que el Padre le ha transmitido nos lo ha dado a nosotros. Y nos lo ha transmitido así. El Padre ama a la humanidad. Y nuestra vida, la vida eterna está en conocer al Padre a través del Hijo. El Señor, hoy que, con este, con esta fiesta del apóstol San Matías, nos dice esto. No hemos sido nosotros a elegir a Cristo, a ser de la compañía de Cristo, sino que ha sido Cristo que nos ha elegido a nosotros. y nos ha dado esta misión. Que deis fruto, esta es la gloria que daremos a Dios Padre. Que vayamos y demos fruto. Estos frutos que perduran son las obras buenas que Dios de antemano ha pensado que nosotros realicemos todo en unión con Jesucristo. Todo en unión de amor con Jesucristo, que eso es el Espíritu Santo. De modo que todo lo que nosotros pidamos al Padre en nombre de Cristo nos lo dará. Si no nos está diciendo que hagamos nosotros las obras buenas, sino que se vayan obrando en nosotros a través de la unión con Jesucristo. Esto no sé si al final se entiende, pero el Señor nos está pidiendo solo y exclusivamente que nos unamos en amor con Él, que tengamos intimidad, que lo invoquemos, que reforcemos nuestra fe, que Él está con nosotros, nos lo ha prometido, estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Yo os instruyo a través de mi Espíritu Santo, invocad al Espíritu Santo. Él es el que hará que todas vuestras obras estén impregnadas, llenas, comunicar, como dice, unidas a un amor que es divino. Así, la última palabra de este Evangelio nos dice, esto os mando, esto os repito, que os améis unos a otros. Así que así se resume todo el legado, toda la doctrina de Jesucristo. ¿Quién nos amemos? ¿Quién nos amemos? Y el amor es de Dios. Así que, hermanos, hoy, unámonos a Jesucristo otra vez. todo aquello que nos separe de Cristo, desechémoslo, pongamos a un lado, le pedimos también al Señor, ayúdanos a que todo aquello que son muros que nos impide unirnos a Cristo, unirnos a Él, que lo quite. Para que tengamos esta libertad de ser llenados otra vez del amor sobrenatural para amar a todo hombre unos a otros como Él nos ha amado. Continuemos esta celebración.